Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo aquí Sandra Liliana Yaya Wiches ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf con más de 30 años de labor con una amplia experiencia les saluda y les invita a que disfruten este video en el cual vamos a seguir en la continuidad de nuestro proyecto veterinario Haciendo refinamiento a nuestro Bed Project fase 2 Vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video cuyo título es el Bed Project 2 número 035 a J10mm donde mm representa módulo mascotas Y vamos a seguir tratando el tema del formulario que corresponde a la consulta en donde expresamos el motivo por el cual una persona asiste a una veterinaria llevando su mascota con algún problema que esta pueda tener Bueno, quiero contarles una noticia pues me gusta participarles a ustedes las noticias porque de pronto quiero que la gente se dé cuenta como se encuentra la dinámica de Info Yaya Tech La aceptación que tiene notablemente este nombre virtual porque es más virtual que presencial Más tenemos nosotros esa presencia virtualmente en el mundo En el mundo porque más nos conocen personas de otros países que los mismos que están aquí en Colombia Entonces bien, quiero contarles que a través de YouTube con una estadística reciente, digamos una estadística a la fecha del día de hoy Les quiero participar que me encuentro pues notablemente contenta, enormemente contenta Les voy a decir por qué estoy tan contenta Bueno, algunos meses atrás yo notaba que este pequeño pie que está acá, que es una gráfica Reflejaba un color rojo muy demasiado pequeño, muy pequeño El color azul era obviamente abundante Pero yo decía, bueno, es que en cuanto a la materia de la programación lo único que me están siguiendo son los hombres Pero me doy cuenta en este momento que el porcentaje a nivel de las mujeres que es el 46% Están siguiendo el canal, ¿eso qué significa? Muchísimo Significa que finalmente hemos desbloqueado de ese punto donde decíamos que las mujeres no nos encontramos en la capacidad de aprender a programar En la capacidad de poder desarrollar el software Y acá pues nos estamos dando cuenta con esta gráfica que la emite YouTube Que efectivamente las mujeres están demostrando de qué están hechas Y eso para mí es grandioso Y a todas esas mujeres que han llegado a este canal Les doy mi más sincero saludo y felicitaciones por la continuidad y por la persistencia Y el querer hacer mucho con este canal Recuerden cada uno de ustedes que este canal está diseñado Para que usted, de manera gratuita, bueno, digámoslo así, de manera gratuita Con respecto al autor, con respecto a la autora Pueda usted percibir y pueda recibir la información que se suministra aquí Toda la cantidad de material que hay es basado en toda la cantidad de experiencias Bueno, positivas y negativas que yo he tenido en mi trabajo durante todos estos años Yo no les estoy cobrando a ustedes un peso porque los miren Esto es libre Usted puede aquí acercarse y durar 50 horas, 40 horas, 20 horas, 10 horas, 8 horas Pegadas a la computadora mirando todos los videos que ha elaborado Sandra Liliana Yaya Wilches Y la verdad, Sandra Liliana Yaya Wilches Por eso que usted está mirando Que es más, le está ayudando a aprender Es más, le está ayudando a empoderar Ella no va a cobrar un peso por eso El sistema está abierto No hay aquí nada bloqueado, ni nada que no se pueda ver Nada que no se pueda aprender Es más, ustedes los pueden hasta descargar Bueno, también quiero contarles que algo que favorece muchísimo a Infoyayate Es que en lo que corresponde Aquí vamos a mirar Ahí Vamos a mirar acá lo siguiente En este término que dice me gusta Tenemos 3568 me gusta Eso quiere decir que estamos bien En función al tiempo que llevamos trabajando con esto Que son aproximadamente casi ya 10 años Llevamos un no me gusta de 181 Realmente es una cosa muy demasiado mínima Demasiado mínima Ni siquiera Ni siquiera estamos exponiendo un 10% Es muy mínimo Los comentarios están en más o menos 888 comentarios Que la mayoría de todos ellos son positivos, favorables No hay alguno por ahí de pronto que diga Bueno, pestes de uno De pronto uno que otro por ahí Pero no es de Access De pronto por ahí fue de Corel Draw Porque de pronto no se manejó bien la herramienta Pero en cuanto al Access Espléndido Lo mejor, lo mejor Nos han compartido 2347 veces Y en las listas de reproducción 3173 Es decir, más en las listas de reproducción Y bien Y los suscriptores están por encima de los 2620 A veces sube, a veces baja A veces puede estar en 2625 Otra vez está en 2627 Otra vez está en 2628 Otra vez uno va y mira Y está en 2624 Es decir, hay gente que Pues Los que quieren quedarse Es porque están apreciando el trabajo que uno desarrolla Los que no se quieren quedar No hay ningún problema Cada quien es libre Y con completo libre albedrío De elegir donde mejor le parezca estar Y donde mejor le parezca aprender más Bueno, mis amigos Eso es lo que yo les quería a ustedes comentar Respecto a Infoyayate Bien También quiero Dirigirme Un momentico determinado A un amigo Que se llama Que se llama Ya les digo Como se llama Eduardo Dorantes Primero que todo Eduardo Dorantes Si me estás oyendo Quiero Recibirte Fraternalmente En esta escuela virtual Porque una de las cosas primordiales acá Es que la gente pueda aprender Yo lo he dicho siempre Que muchas veces la gente no tiene el tiempo Para hacer las cosas Otras veces no saben Hacer las cosas Y por eso es que lo buscan a uno Otras veces no quieren Porque de pronto no quieren desgastarse Porque saben que eso es mucho Mucho trabajo lo que hay que hacer Quiero contarle Amigo Eduardo Que acá Sandra Liliana Yaya Bunches Está Esperando La acción suya Para que decidas Empezar A encomendarnos un trabajo Decidas Empezar A A contarnos Qué quieres que podamos hacer por ti Nosotros acá Somos Eh Digamos Como Como le digo yo Como una empresa pequeñita No somos tan grandes ¿No es cierto? Eh Estamos siempre en función de poder Facilitar Facilitarle a la gente la ayuda De manera oportuna Claro está que cuando las cosas son muy grandes ¿No es cierto? Y nos vamos a gastar No un día Ni dos días Ni tres Sino una semana o más Pues ya eso representa un costo ¿Sí? Y el costo va en función de lo que vamos a hacer Porque hay aplicaciones Yo les voy a poner un ejemplo Hay aplicaciones que pueden Estar pasando Digamos de los cien objetos Doscientos objetos Trescientos objetos Eso depende De la consistencia De tantas cosas Que se quieran hacer Porque muchas veces En una empresa Por muy chiquita que sea Una empresa siempre Está manejando Inventarios Facturación Eh Está manejando siempre Compras Remisiones Está manejando siempre Productos Ya bien sea El producto Ya bien sea El servicio Está manejando Personal Está manejando La nómina Está manejando Una que otra Es la contabilidad Procesos ¿Sí? Y los usuarios Entonces hay muchas cosas Y entre todas esas cosas Pues algo reglamentario Que siempre Toda aplicación Debe tener Es que cuente Con que pueda uno Habilitar Por ejemplo El ingreso De algo De algo La modificación De algo La consulta De algo El listado De algo Y adicionales A esos Exportar O importar Algo ¿De acuerdo? Y pues Obviamente Eso Muchas veces Amerita Que no sean Solamente cuatro Pueden ser cinco Por cada módulo Pero muchas veces La cosa puede crecer ¿Por dónde? Por el lado De las consultas ¿Por qué? Por el lado De los controles ¿De qué? De lo que tienen Normalmente las tablas Entonces si una tabla Fácilmente Una sola tabla Llegar a tener Por lo menos Unos diez campos Eso puede ameritar Aproximadamente Cinco consultas Ahora pensemos Si tenemos No una tabla Sino tenemos Cinco tablas Entonces eso ya Representa tener De pronto Veinticinco campos Y veinticinco campos De completa necesidad Representan Establecer De pronto Un número Determinado De consultas Ahora las consultas Pueden ir En diferentes situaciones Porque pueden haber Consultas de selección Pueden haber Consultas de actualización Pueden haber Consultas de eliminación Pueden haber Consultas De anexo De datos O muchas veces Consultas donde se crean Nuevos elementos Entonces Ahí vamos empezando Por ese detalle Otro punto Que también Redunda En todo esto Es el manejo De los formularios Hay formularios Para netamente Ingreso de datos Otros solamente Para modificar Otros solamente Para consultar Otros solamente Para alistar Y otros para establecer Diferentes procesos Que de pronto Ya no son Como los primeros ¿No? Entonces Ahí la suma De más cosas Y por último Los informes Adicionalmente A eso Los módulos Casi siempre Uno suele manejar Un solo módulo Donde uno deriva En ese módulo Muchas cosas Como por ejemplo Las funciones públicas Las variables públicas Las Las constantes públicas Las secuencias públicas Etcétera Etcétera ¿Sí? Entonces Uno a veces Suele utilizar Un solo módulo Para todas esas cosas Pero hay algunos Que de pronto Necesitamos Dividirlos Como el caso De las importaciones O Otros Pueden ser como El caso de la exportación Entonces Ya nos vamos Dando cuenta Que una aplicación Empieza En su medida Talla A crecer Y a crecer Según Lo que Una empresa Trabaje Entonces Yo le pongo En este plano Las cosas así Si yo estoy Haciendo un colegio Va a haber Demasiadas cosas Que hacer Y una aplicación Muy elemental Muy demasiado Pequeña Para un colegio Puede llegar a valer Hasta aproximadamente Mil dólares Y si le digo más ¿Por qué? Porque no es una cosa Que se hace En un mes Muchas veces Pueden gastarse En dos Y hasta tres meses Entonces Pensemos que cada mes Son 300 dólares Por ejemplo Entonces Tres por tres Son nueve ¿No es cierto? Entonces son 900 dólares Al mes Pero bueno Uno no va a cobrar Eso Generalmente está Dentro del marco De los mil dólares Cuando se trata De hacer Por ejemplo Un proceso jurídico Un proceso jurídico Empalma muchas cosas Entonces Un proceso jurídico Puede demandar Aproximadamente Alrededor de Digamos De la hechura De dos meses Por lo menos Y esto representa Más o menos Un grueso De 300 a 400 Controles ¿Sí? O objetos Que normalmente Tiene la aplicación Otras veces Eso por ejemplo Así más o menos Puede estar también Costando los mil dólares Otras veces Tenemos Por ejemplo El proceso De un De un Tecnoagro Por ejemplo Como el que hicimos Para el mes De 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 Diciembre Digamos Periodo de septiembre A diciembre Ese tuvo un costo De mil dólares Tenemos otro Por ejemplo Que tiene que ver Con los Almacenes Para vender Repuestos Para vender Cualquier cosa En especial Para trabajar Por ejemplo Con talleres De bicicletas Talleres Para motocicletas O talleres Para carro Almacenes Para repuestos De bicicletas Para repuestos De motocicletas O para repuestos De carros Cualquiera de esos Generalmente La aplicación Puede estar En un margen De los 500 dólares Si nosotros Vamos a mirar Por ejemplo Una aplicación Como la inmobiliaria Esa puede llegar A valer Mil dólares Si hablamos De una aplicación Como por ejemplo Los establecimientos Comerciales Que tienen muchas cosas Entre ellas El inventario Entre ellas Una nómina O muchas veces Una cadena De abastecimiento Todo eso Podría estar En el margen De los mil dólares O de los mil 500 dólares Entonces Démonos Démonos cuenta Que dependiendo De las actividades Económicas Muchas veces Uno De pronto Si va a ser una cosa Muy súper chiquitica Muy mínima Lo mínimo Puede valer Por ahí unos 400 dólares Y eso nos echamos Un mes Pero muchas veces Dependiendo De las cosas Puede ser Más tiempo Si Y a pesar De que uno Este trabajando Súper rapidísimo Y de manera Muy altamente Profesional Siempre El tiempo Va a ser ese Si Ahora A pesar De que uno Tiene herramientas Que ya digamos Están hechas Que es cuestión De reemplazar De pronto Eso nos minoriza Un poquito Los días de trabajo Entonces si nos minoriza Un poquito Los días de trabajo De pronto Ya vale un poco menos ¿No cierto? Pero no es tampoco mucho ¿No? Bien Cuando se trata De que Tenemos que prestar Asesorías Así muy mínimas Que son asesorías Donde contempla Que yo me demore Con la persona Menos de una hora Diciéndole las cosas Pues eso realmente No lo vamos a cobrar nunca Porque pues No vale la pena ¿Sí? Pero ya cosas Que ameritan Ejercicio Trabajo de un día Dos días Una semana Dos semanas Tres semanas Un mes Eso si ya tendrá Un valor ¿Sí? Ya debe de tener Un valor Y ese valor Obviamente estará Por encima De los 200 dólares Bueno Pero otro punto Importante Está es que También el canal Está previsto Para él Recibir Contribuciones Donativas ¿No es cierto? En este caso Por ejemplo La gente le gustó El trabajo Que uno desarrolló Determinado video Entonces ahí Ustedes pueden También donar Y aquí en el donar Pues nos representa Grandes cantidades De dinero Usted puede donar Desde 5 dólares 10 dólares 15 dólares 20 25 30 40 dólares 50 dólares 60 75 75 100 dólares Bueno Lo que usted Quiera Donar Esa donación Es más que todo Para ayudar Al sostenimiento De esta Escuela virtual Porque esta escuela virtual También tiene empleados Esta escuela virtual También paga servicios Paga luz Paga internet Tiene que pagar También el agua Tiene que pagar Un alquiler Tiene que pagar Uno o dos empleados Que tienen que estar Aquí Laborando Porque pues uno Solo no lo puede Hacer todo ¿No cierto? Entonces todo eso Demanda Demanda gastos Y por más mínimos Que sean Pues igual La gente lo necesita Pero no se les está pidiendo Que las cosas las hagan Obligadamente No Aquí el que le nazca El que tenga ese gran Corazón Tan dadivoso Y generoso De hacerlo Pues lo hará Y punto Bueno mis amigos Eso era lo que les quería contar Entonces para mi amigo Eduardo Llevándole como siempre A mí Saludo fraternal Le quiero contar esas cosas Y de igual manera A mi señor A otro amigo también Que se llama Ricardo Bien Entonces ya que me han escuchado Pues ya ustedes más o menos Tienen una idea Yo siempre estoy Eh Disponible Abierta Lista Aquí Para poderles asistir Asesorar Orientar Ayudar Eh Me gusta escuchar la gente Me gusta que me cuenten sus cosas Que Que tienen en mente hacer Y como uno les puede ayudar Y ya les digo Pues si son cosas muy Extremadamente mínimas Uno de verdad No No valdría ni la pena cobrar Pero ya por cosas muy grandes Pues si Representa trabajo Muchas veces Si uno no lo puede hacer No porque no quiera Sino porque muchas veces Uno ya está comprometido En el tiempo Pero quiere uno ayudar Pero le quiere uno dar La oportunidad a la gente Que le falta el empleo Pues Ahí está para uno Poder ayudar ¿Sí? Entonces Es cuestión de mirar Que uno hoy por hoy No tiene que ser tan individualista Y tan egoísta Y el no permitir que la gente trabaje ¿No? Al contrario Entre más pudiera ser uno asociativo Y asociativo Mejor Y más solidario Con la gente Más humano Sería genial Muy chévere Ese punto así Pensando de esa manera Porque todos podemos crecer Y todos podemos obtener Grandes beneficios De todos los que la internet ofrece ¿De acuerdo? Bien amigos Entonces Ya ahí corto Y me remito a mi trabajo Bien En este punto Tenemos lo siguiente Entonces En este video Que es el número 35 Como lo dije Que es el AJ O sea el ajuste Número 10 Que tiene que ver Con el módulo de las mascotas Y más en función Del formulario Que tiene que ver Con las consultas Donde expresamos La parte del motivo Por el cual Un perrito asiste A la veterinaria Entonces vamos a empezar Esa parte Bueno Ya nosotros Habíamos hecho Un trabajo Interesante ¿No es cierto? A través de nuestro VED Project Vamos aquí a cargarlo Eh Habíamos podido apreciar Que cuando ingresamos Eh Por ejemplo La consulta Previamente A la consulta ¿No es cierto? Eh Teníamos que contar Con ingresar Bueno El nombre del 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 veterinario De turno Que en ese momento Haya El cliente En ese momento Que tenemos Y la mascotica ¿Correcto? Y la mascota Entonces Como tal Cuando nosotros Hacemos esto Vamos a entrar Aquí a proceso Y vamos a cargar Nuestro ribón Vamos aquí a decirle Actividad botón En su opción Y aquí escribimos Dharma P D A R M A P Listo Dharma P Allá de fondo Tenemos el ribón Para poder trabajar Vamos a cargar Vamos a cargar Pisando O pulsando La tecla F11 Para traer El panel De navegación Entonces aquí Junto con el panel De navegación Vamos a buscar Por nuestra Barrita de filtro Eh Todo lo relacionado Con la mascota ¿Sí? En este momento Con relación a la mascota Contamos con Cuantos objetos Por ahora Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Tenemos doce Objetos Por ahora Estamos diseñando Entonces El formulario Que tiene que ver Con las consultas Necesitamos Para poder Procesar El punto Del contador Elaborar Una consulta De actualización Muy similar Como la que hicimos Con mascota Entonces para eso Nosotros hacemos Acá un clic derecho En donde dice C S A C Mascota Perdón C S A C Número Mascota Y vamos a crear Uno que tenga que ver Con consulta ¿Sí? Entonces acá Vamos a hacer una copia Y aquí vamos a pegar Entonces vamos a llamarlo El C S A C Número Espacio Consulta Espacio Mascota ¿Sí? Le decimos aquí Aceptar Entonces ya Aquí lo tenemos Entonces Este elemento Que tenemos acá Estará en este momento Operando Vamos aquí a decirle Vista diseño Esta consulta De Actualización Como la vemos acá Actualización Ahí está Estará operando Con dos campos Que pertenecen A la tabla Que se denomina Tipo Contador Entonces Los elementos Que nosotros Vamos a A trabajar Se encuentran Consignados En el formulario Que se llama FM IG M Mascota Raya Consulta Entonces acá Por ejemplo Para el número Vamos a hacer aquí Vamos a borrar Esta parte Que tenemos acá Entonces Ahí Si nos damos cuenta Yo borré Varias cosas ¿No? Entonces al terminar De borrar La palabra Historia Van a figurar En esa pequeña Lista contextual Dos formularios Que tienen El nombre Similar Es decir Como el comienzo ¿No? FM IG M Mascota Raya Pero ya lo demás Varía Porque el uno Es historia Y el otro Es consulta Entonces cojo Y bajo Con la tecla Bueno Me paro En donde dice Consulta Y voy a Oprimir La tecla Enter Y ahí Entonces después Voy a Continuar Digitando El signo De la exclamación Cerrado Si El signo De la exclamación Cerrado En ese momento Va a aparecer Una lista Contextual Con todos los nombres de los controles de ese formulario entonces tengo que elegir el ID consulta, entonces para llegar más rápido solamente pongo ID y ahí ya llega ID consulta, ID mascota entonces yo digo es la consulta, entonces ahí está iluminada con su fondito de color azul y su texto blanco o primo tecla enter, entonces ya me quedó inscrito ese elemento ahí, entonces aparece en el campo número en la tabla tipo contador, que se debe actualizar en función al formulario, al FMIG en el mascota, rayal piso consulta, el campo que se llama ID consulta se va a actualizar, con que pues con lo que allá nos rebote en el formulario, recordemos que el formulario tiene un contador, no es cierto y por otro lado regulado bajo un criterio entonces en el criterio, aquí vamos a hacer la misma operación, vamos a borrar todo hasta donde dice historia ahí vemos que aparecen dos formularios entonces elegimos el que se llama consulta, ya está activado allá con el fondo azul y con el texto blanco entonces todo lo que hay que hacer es oprimir la tecla enter y luego continuamos escribiendo el signo admiración cerrado en ese momento nos surge la lista contextual con todos los controles que se encuentran incluidos en ese formulario ¿de acuerdo? en ese FMIGM mascota rayal piso consulta entonces vamos a buscar el cuadro combinado que en este caso sería el CMB vamos a decirle CM ahí entonces aparece un CMB CT DOR ¿sí? CS el primero ¿no es cierto? entonces le damos un enter y no más eso es todo lo que tenemos ahí bueno entonces vamos a guardar ese CSA número consulta mascota lo guardamos y seguidamente cerramos bueno ¿qué vendrá a continuación? ¿qué vendrá a continuación? que en ese momento vamos a entrar en nuestro formulario FM IG mascota clic derecho le vamos a decir vista diseño entonces nosotros cuando entramos vamos a recordar un poquito lo que hicimos en el anterior video en el número 34 en el AJ09 recordemos o retroalimentemos un poquito esa parte cuando estamos ingresando en ese momento el veterinario de turno y luego ingresamos el cliente y luego ingresamos la mascota cuando ingresamos la mascota se van a guardar en una variable pública datos como cuáles en especial el ID de la mascota cuando llegamos a este formulario que se llama el FMI M mascota raya al piso consulta él va a rebotar buena parte de datos como cuáles el contador de la consulta el ID de la mascota el que amarra inmediatamente datos como son el nombre de la mascota la raza el dueño el nombre del dueño hasta ahí correcto entonces buena parte de cosas no es cierto y después entonces tenemos que digitar el peso luego vendría la fecha de la consulta luego vendría la hora ¿sí? y después viene el veterinario en ese momento cuando vamos y buscamos el veterinario de turno entonces buscaremos la lista de todos los veterinarios ¿no? y entonces elegiremos cuál es el veterinario por su ID y él nos votará inmediatamente el nombre del veterinario y al punto seguido estaríamos entrando ya al motivo ¿correcto? al motivo habíamos dicho habíamos comentado en ese video en el motivo que teníamos que establecer en ese control una instrucción que se llama bucle bucle determinado el bucle determinado en este caso lo referimos al select case entonces a través del select case vamos a buscar que rebote dependiendo de lo que uno elige a diferentes caminos si escogemos la observación etológica que nos lleve directamente a la parte etológica y si escogemos cualquiera diferente que nos lleve a los centros hasta ahí vamos ¿no es cierto? y después viene el proceso de guardar el registro entonces a nivel de guardar el registro habrá una situación especial que contempla que contempla ¿no es cierto? que si determinados campos digámoslo así determinados campos no están llenos en especial los primeros no guarde el dato esa podría ser una forma otra forma podría ser que uno diga ¿va usted a guardar el dato? si yo le digo que sí inmediatamente todo se guarda pero si yo le digo que no simplemente va a registrar un mi.ando ¿qué es un mi.ando? u-n-d-o un punto mi.ando mi.ando significa deshacer o sea significa no tome en cuenta todo lo que yo llené no anote ninguna cosa como registro en la tabla porque pues ¿para qué? ¿de acuerdo? porque de pronto estaba intentando hacer una prueba una prueba no más ¿de acuerdo? esa es una cosa que se puede hacer ahí bien entonces mira lo que tenemos acá yo tengo aquí la palabra veterinario ¿correcto? en ese campo que se llama el IDE veterinario me voy a remitir a mi herramienta hoja de propiedades que se encuentra incluida dentro de la pestaña diseño de las herramientas del diseño del formulario entonces activo en ese momento me voy a remitir a la pestaña de los datos en ese momento me voy a remitir a la propiedad que se llama origen de la fila y la voy a cargar ayudándome de darle un clic a los tres puntos suspensivos que están a la derecha en ese momento entonces yo lo que voy a hacer aquí es que en la parte que dice clase TH que significa clase talento humano ahí en el criterio yo le voy a escribir la palabra veterinario ¿sí? veterinario veterinario ¿qué significa esto? que cuando yo voy a hacer el filtro de la información pues lo único que se debe de ver ahí pues son los veterinarios que en ese momento estén en turno ¿de acuerdo? en turno ¿ok? bueno entonces ahí como apreciamos seguió solamente uno ¿no es cierto? que es el que está en turno entonces lo vamos a guardar le decimos hay que sí entonces ¿esto qué significa? que cuando ese control se abra no se va a ver todo el personal sino solamente los veterinarios que estén en turno y exhibe inmediatamente su respectivo nombre bueno cuando llega al motivo entonces nosotros en el motivo tenemos varias cosas aquí ¿sí? entonces entre las cosas que nosotros tenemos vamos a mirar acá por ejemplo a través de los tres punticos suspensivos vamos a meternos en la hoja de propiedades vamos a meternos en la pestaña datos vamos a ubicarnos en la propiedad de llamada origen de la fila y vamos a cargar los tres punticos estos tres punticos están habilitados porque aquí hay una instrucción que dice permitir ediciones de la lista y está diciendo que sí figura como respuesta y el sí eso es lo que nos permite exhibir los tres punticos suspensivos para poder editar el elemento de lista entonces en los elementos de lista dice vacunación comportamiento etológico mordedura maltrato abandono alergia etcétera todos esos elementos entonces comportamiento etológico comportamiento etológico va a ser el principal ¿no es cierto? el resto todos van para síntomas pero comportamiento etológico va directamente para la observación etológica entonces bien aquí habitualmente en este motivo ¿no es cierto? si yo no quiero volver a a exhibir esos tres punticos pues simplemente aquí donde dice permitir edición de la lista voy a activar y la respuesta que le voy aquí a definir es un no para que no salgan los tres punticos mire allá no salen los tres punticos bueno punto siguiente cuando yo le doy un clic acá a este control de la observación etológica voy aquí a donde dice otras allá aparece la palabra observación etológica y en este otro aparece el nombre síntomas ¿de acuerdo? ese es el nombre del campo así se llama entonces observación etológica entonces ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? cuando yo cae en el motivo cuando cae en el motivo en el momento en que actualice entonces vamos al diseño vamos a la hoja de propiedades nos vamos a remitir a eventos nos vamos a remitir a la propiedad que dice después de actualizar y vamos a cargar acá los tres puntos y vamos a decirle generador de código y le vamos a decir aceptar entonces ahí en ese momento lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a construir un bucle determinado tomando como uso el select case entonces decimos acá select select case me punto motivo ¿sí? motivo eh listo no más entonces ahí ¿qué es lo que vamos a hacer? le vamos a decir mire si es el caso entre comillas en mayúscula comportamiento etológico ¿no es cierto? decido escoger ese ¿no es cierto? entonces ¿qué es lo que él tiene que hacer? eh va a poner en síntoma el término que diría bueno digamoslo que en síntoma no escriba nada simplemente que active me observación ahí está observación etológica lo active punto set focus ¿listo? lo activa pero de lo contrario yo le digo eh por ejemplo case else else ¿no es cierto? de lo contrario de lo contrario ¿no es cierto? entonces todo lo demás que yo elija que se active en mes síntoma ¿sí? en síntomas ¿no es cierto? ahí punto set focus ¿listo? bueno y ahí prácticamente terminamos el en select ¿listo? en select terminamos ahí esa parte entonces mucha atención si yo elijo comportamiento etológico me carga me punto observación etológica pero si tomo algo completamente diferente a comportamiento etológico se remite a síntomas cualquiera de nosotros a síntomas directamente bueno entonces guardamos entonces guardamos acá nuestra información y vamos a cerrar aquí entonces hasta ahí pienso que está entendible la cosa ¿no es cierto? bueno punto siguiente en la parte que dice guardar registro entonces después de aquí de este punto ¿no es cierto? de la etología de síntoma o de este ¿no es cierto? si estuviéramos en síntoma entonces sencillamente terminado acá digamos si yo le doy enter acá lo más seguro es que al darle un enter aquí ¿no es cierto? al perder el enfoque en síntoma caiga de una vez en la receta pero la receta va a ser algo que nosotros vamos a estipular con un clic ¿sí? si digamos en ese momento la receta se tiene que establecer pues le damos ahí un clic si no no pero bien hay que revisar un punto importante porque si la receta cuando yo la abro ya está marcando con un con un chulito es como si tuviera un dato ahí marcado entonces tenemos que definir qué receta es un es un valor boleano entonces sencillamente no esté marcado pero ya vamos para allá ya vamos para allá bueno la receta es algo que derivará en el momento de su activación un nuevo formulario ese nuevo formulario tendrá que ver con algo nuevo que vamos a hacer que es lo que tiene que ver con la receta ¿de acuerdo? con la receta y seguirá obviamente alimentando datos que tienen que ver con la mascota y adicionalmente con el veterinario y adicionalmente con el veterinario ¿de acuerdo? pero vamos por partes bueno entonces vamos a tomar aquí por ejemplo guardar registro entonces aquí en guardar registro ¿no es cierto? en guardar registro ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? vamos a ir a la hoja de propiedades y aquí en el evento donde dice al hacer un clic ahí abrimos vamos a generar el código ahí aceptar entonces ¿qué pretendemos nosotros acá en este en este elemento? si es el caso pues aquí vamos a hacer lo siguiente cojamos todo esto cortémoslo acá y nos vamos a ir al bien al final allá ahí vamos a pegarlo ahí como decir este es el final ¿no? entonces ahí en ese punto nosotros le vamos a decir lo siguiente primeramente que vamos a a cambiar o sea que vamos a activar el contador ¿no es cierto? entonces grabamos pero entonces para eso sacamos un mensaje un mensaje primeramente entonces ese mensaje miren lo que vamos a hacer acá ¿se acuerdan que nosotros habíamos hecho algo especial con respecto a lo de la fecha? pues vamos a hacer lo siguiente esa información que teníamos nosotros de la fecha lo vamos a tomar lo cortamos cortamos eso de ahí y nos vamos a remitir al final ¿ah? y acá lo que vamos a hacer es pegar entonces las primeras líneas que dice private su eso todo eso lo vamos a borrar eso se quita y la última se quita también dejando pues lo anterior bueno ahora miren cómo viene a funcionar la cosa acá entonces todo lo que está escrito acá esto lo vamos a dejar sin comentario entonces acá en nuestra barrita de edición vamos a buscar vamos a buscar lo que dice bloque sin comentario y lo activamos ¿ven? entonces ahora acá lo que hacemos es lo siguiente debemos de buscar que salga un cuadro con un mensaje entonces ese cuadro con un mensaje será alertando a la persona en función a decirle que vamos a tomar todo esto y le vamos a decir así ¿grabas el registro? o graba vamos a decirle así graba el registro ¿sí? el registro con una con un interrogante ¿no es cierto? ¿sí o no? ¿sí? bueno entonces de aquí para abajo dejamos por ejemplo esto lo borramos ¿grabas el registro? ¿sí o no? entonces relativamente acá pues en este punto vamos aquí a subir esta línea acá le vamos a decir BB Information ¿sí? ok entonces acá espérate BB Information aquí le vamos a poner una coma ¿no es cierto? acá le vamos a poner lo siguiente que en este caso sería ah pero espérate un módico no sería BB Information sino sería simplemente el vamos a subir acá esto y borramos aquí y ahí sería entonces el BB yes luego seguiría el título BT abre paréntesis y re paréntesis ¿no es cierto? un mensaje adicional y luego igual BB yes o sea si yo le digo que sí que si voy a grabar el registro que si yo voy a grabar el registro vas a grabar el registro si yo le digo sí hará sí determinadas cosas pero si yo le digo que no ¿no es cierto? entonces simplemente tendrá que decir mi ando entonces mucha atención acá le decimos un else ¿no es cierto? y acá debajo del den ¿no es cierto? ahí vamos a anotar ¿qué son las cosas que nosotros quisiéramos que pasaran cuando le decimos al registro que sí? bueno la primera cosa le vamos a decir un 2cmd run command accmd say le vamos a decir que guarde inicialmente que guarde lo que sigue después es un 2cmd punto setwarnies entonces entre paréntesis le ponemos false luego seguiríamos con un 2cmd open query entonces entre comillas le diríamos cs ac número espacio consulta mascota cerramos con comillas luego un 2cmd punto setwarnies entre paréntesis le decíamos true ¿no es cierto? bueno entonces hasta ahí él tendrá que guardar toda la información ¿correcto? y un mensaje final que salga diciendo así msgboss con comillas que diga su registro se guardó exi o sea aquí sería así satisfactoriamente entonces bb information seguimos acá con un título bt abre paréntesis cierra paréntesis no más eso sería todo bueno sería eso pero si yo le digo que no mi punto antes o sea deshaga todo y no no guarde nada ¿de acuerdo? adicionalmente a eso salga del formulario salga del formulario 2cmd punto close hace for coma espacio entre comillas fm ig m mascota raya consulta cierra comillas es para que salga del formulario cerrándolo ¿listo? bueno y ahí prácticamente termina esa parte ahí termina esa parte bueno entonces ahí vamos a guardar cerramos acá ¿listo? para el caso de un cerrar formulario más sencillo todavía vamos aquí a hacer un clip y vamos a decirle generador de código y aceptar entonces ahí lo que vamos a hacer simplemente es docmd punto close hace for coma de comillas fm igm mascota raya al piso consulta cierra comillas ya eso es todo guardamos ahí salimos de acá ¿qué otra cosa más tenemos que hacer? bueno entonces aquí adicionalmente a esto estaría presente que este formulario que tenemos aquí ¿no es cierto? bueno los botones vamos a tomar un momentico los botones hoja de propiedades nos vamos a formato nos vamos donde dice color al mantener ya están activados quiere decir que ya están los formatos establecidos pues para que cuando yo elija el botón como tal me va a aparecer con un color diferente no con el color café como está ahí sino con un color diferente verde oscuro o cualquier otro color punto aparte bueno entonces vamos aquí al control del formulario vamos a ir a la hoja de propiedades nos vamos a meter aquí en formato entonces por aquí bien abajito donde dice cuadro de control sí botón cerrar entonces parémonos en el anterior que dice barras de desplazamiento y pasemos con la tecla tabulador en el cuadro de control ahí le decimos no y en el botón de cerrar le decimos no ¿por qué? porque pues ya tenemos un botón de cerrar formulario entonces pues los otros sobran ahí bueno hacemos un clic derecho y vamos a guardar entonces hasta ahí vamos a cerrar vamos a revisar nuestra consulta como está en este momento no hay nada en este momento ahí bueno vamos a cerrar ahí bueno paso que sigue vamos a entrar un registro vamos a entrar a un registro entonces acá le decimos panel inicial ok entonces para eso vamos a hacer aquí un clic vamos a elegir acá Jiménez Carlos enter 1 2 3 entramos un cliente nuevo entonces vamos aquí a personas vamos a dar alta a un cliente entonces ahí vamos a escribir la fecha del registro 29 de abril del 2019 enter pregunta a él que si yo quiero salir o quiero continuar le voy a decir no para continuar entonces necesito aquí hacer un cliente listo entonces ahí le doy un enter en ese momento el cliente entonces le vamos a poner aquí Fonseca Randoff vamos a ponerle ese ¿qué need? millón 19 025 125 por ejemplo móvil entonces 321 9 11 32 56 bueno dirección entonces avenida chuba número 137 raya 33 email vamos a ponerle aquí random phone arroba gmail punto com le vamos a dar un enter entonces ahí se nos prendió cliente entonces le damos un click acá entonces ahí le decimos fecha vínculo del día del día de hoy 29 04 del 2019 clase de cliente al flecha abajo es un propietario ¿de qué zona? al flecha abajo de la zona suba listo entonces ahí ya quedó guardado y cerramos ¿no es cierto? vamos a ir a la consulta vamos a ir a clientes a ver si ahí tenemos a random ahí está random listo ya está guardado bueno entonces después de que ya tenemos a random guardado entonces nos vamos a meter en la mascota entonces vamos a dar de alta a la mascota ¿correcto? en este momento entonces vamos a la fecha del registro entonces 29 de abril del 2019 enter le decimos ahí que no con la n nombre de la mascota vamos a poner más ¿sí? más pero entonces vamos a poner aquí con mayúscula más enter ¿qué fecha nació más? vamos a pensar que él tiene 3 años él nació el 25 de febrero entonces 25 de febrero del 2016 ¿tiene cuántos años? tiene 3 años letras entonces al flechajo y le ponemos aquí años sexo macho dueño entonces ahí vamos a buscar a random ahí ¿listo? ya aparece random fonseca entonces es un perro ¿qué color? el perrito es con pintas ahí de pronto aquí tenemos que agregar un poquito más de información pero ya lo haremos después bueno ¿qué clase de raza es este perro? vamos a examinar el perro es una Alaska Hooky ¿listo? entonces copiar cerramos pegamos ya apareció no tiene la foto por ahora pues se la dejamos así vamos a guardar el registro aceptar y cerramos en ese momento como ya tenemos el dato vamos a entrar a la consulta pues la consulta que tenemos acá en este momento ya reporta todos los datos lo que yo les dije él alimenta toda la información con función a una variable pública ¿sí? nos trae todo nos trae el nombre del animalito la raza del animalito el dueño la persona como se llama ¿correcto? en ese momento que trae todo eso entonces esta es la primera vez como es la primera vez pues valdría la pena que cuando esto entrara votara un mensaje que dijera ¿es la primera vez? y uno dijera sí entonces todo esto saldrá pero si yo le digo no entonces pues o un formulario muy parecido a este pero con la ventaja de que cuando yo diga el nivel de mascota pues me dé la posibilidad de abrir y elegir el nombre de la mascota que voy a tratar pero todavía eso no lo tenemos elaborado eso lo vamos a hacer pero no en este video vamos a hacerlo en otro video con calmita peso ¿cuánto tiene de peso este animalito? pesa 20 kilos ¿sí? entonces le damos aquí vamos a poner 20 ¿listo? y le damos acá enter la fecha si yo le pongo una fecha diferente a la de hoy pongamos un ejemplo yo le voy a poner el día 28 de abril del 2019 él inmediatamente me va a decir la fecha del día de hoy listo entonces borramos y volvemos a escribir la fecha 29.04 del 2019 listo ya ahí pasó ¿qué viene a continuación? al flechazo entonces en este momento hay un solo veterinario de turno si hubieran más pues ahí van a quedar exhibidos entonces elijo el veterinario de turno ya aparece Vargas Alejandro viene el motivo entonces aquí le igual flecha abajo entonces mi motivo vamos a pensar de que es un comportamiento etológico ¿sí? entonces acá le doy un clic y obsérvese que el puntero inmediatamente se parqueó fue en el comportamiento etología no pasó por alto siento más allá no lo tomó en cuenta entonces como tal ahí yo escribo es nervioso necesita entrenamiento ¿sí? para regular su ansiedad punto ya una vez que yo le doy un enter pues él inmediatamente se va a parar en la receta entonces en la receta la interesante de la receta es que puede mover varios mecanismos la receta puede ser generalmente para cosas que estén relacionadas con el síntoma ¿sí? con el síntoma entonces como tal en la observación etológica no tengo nada más que decir entonces voy a grabar entonces en este momento si yo le digo guardar el registro en ese momento él me va a preguntar ¿graba el registro? ¿sí o no? si yo le digo sí pues sencillamente él grabó todo ¿de acuerdo? grabó todo ahí grabó todo dice su registro se guardó satisfactoriamente y listo y ahí ya cierra ¿qué pasa cuando yo cierro acá? pues sencillamente que esa información aquí le voy a hacer un clic derecho le voy a decir acá este era procesos activar botones voy a traer el ribón aquí Dharma P listo cerramos acá clic derecho cerrar entonces aquí vamos a encontrar que al escribir mascota vamos a ir a las consultas pues nuestro dato está guardado ahí está almacenado el dato el número de la consulta la fecha la mascota motivo la raza dueño el peso todo eso está ahí incorporado ¿sí? todo está incorporado pero por ejemplo si yo entro ¿no es cierto? voy a entrar otra vez aquí a panel inicial todavía todavía conservo mis datos en memoria entonces acá mis datos en memoria todavía los conservo 1, 2, 3 entonces voy a entrar aquí a mascotas y voy a crear una nueva consulta ¿sí? una nueva consulta obviamente los datos todavía siguen siendo los demás ¿correcto? entonces acá nuevamente le decimos peso 20 la fecha 29 de abril del 2019 acá le decimos Vargas listo motivo entonces abrimos acá con la flecha abajo y le decimos por ejemplo que va a ser para para mordedura entonces aparece el síntoma ¿sí? y ¿qué clase de mordedura? entonces de un pitbull ¿no es cierto? pitbull que tiene rabia entonces en ese momento pues ahí tendríamos que prescribir la receta ¿no es cierto? vamos a decirle que guardamos pero le vamos a decir no, no, guarde le decimos no y ahí inmediatamente sale vamos a revisar qué sucedió vamos aquí otra vez a procesos vamos aquí a activar dharma p cerramos cerramos y acá cerramos volvemos otra vez a escribir acá mascota consultas entonces ahí tenemos solamente un registro no tenemos más el otro registro que acabamos de hacer no figuró nunca porque sencillamente cuando yo le dije no él activó esa instrucción que se llama mi puntuando y esa instrucción mi puntuando significa no no grave nada miramos y todo pero no grabó nada así quedan las cosas bueno entonces lo que viene a continuación es establecer otro formulario para definir cuando es una situación de primera vez aunque claro está que también podríamos optar por hacer una modificación en nuestro menú de mascotas ¿no? o sea nosotros podríamos hacer varias cosas yo le voy a contar a ustedes acá qué podríamos hacer por ejemplo si yo aquí digamos por ejemplo digo consulta primera vez listo pero si yo le digo una por digamos consulta primera vez quiere decir que es la primera vez que le voy a empezar a generar un un registro al animalito ¿no es cierto? pero si ya el animalito varias veces entonces ha venido a la veterinaria entonces sería un control podría ser consulta control o consulta primera vez bueno entonces si eso lo queremos así pues de pronto sería más optable manejarlo de esa manera entonces hacemos aquí un clic derecho y vamos a la vista al diseño y vamos a hacer ese respectivo cambio entonces acá simplemente este elemento que está acá lo vamos a bajar ¿no es cierto? o simplemente lo vamos a poner aquí ahí ¿no? y acá simplemente vamos a crear acá control c control b un nuevo formulario este de acá vamos a decirle organizar tamaño y espacio entonces a igualar verticalmente para que quede y este también vamos a hacerle así en tamaño y espacio igualar verticalmente para que quede ahí pero sin embargo pasa que aquí este nos quedó desigual entonces alinear arriba listo este ya quedó con este igual y este con este entonces acá este sería consulta primera o sea ahí sería primera vez y este sería consulta control entonces entendemos que cuando es una consulta de primera vez esto significa que él arrastra la mayor parte de los datos y cuando es una consulta de control pues simplemente opera en dar el contador de la consulta pero cuando llega al líder la mascota nos da pie para poder elegir cuál mascota es la que estamos dándole el control cuál mascota es la que le estamos asignando una consulta de control cuando se trata de una consulta de control es porque es la segunda vez que viene ¿no es cierto? la tercera la cuarta la quinta la sexta y ya por cualquier tipo de motivo ¿bien? entonces así está la cosa bueno yo pienso que hasta ahí vamos bien entonces vamos a guardar acá ¿listo? entonces ya tenemos presente que pues cuando nosotros vamos a decir aquí panel inicial quiero realizar una labor Jiménez Carlos entre 1, 2, 3 entonces cuando yo entro aquí a mascota ya sabemos que si es la primera vez por ejemplo voy a hacer otra vez aquí la primera vez ya todos los datos vienen ¿no es cierto? entonces cada vez que sea una primera vez es porque es la primera vez que ese animalito llega a la veterinaria entonces ahí en ese momento todos los datos se almacenan esos datos que se almacenan van a ser bastante interesantes porque después entra la receta y ahí seguirá alimentando es decir nuestro propósito acá amigo amiga es que no estemos volviendo a repetir lo que ya existe sino simplemente retroalimentar es simplemente retomar lo que ya está hecho y alimentar controles para que esto nos ayude a ganar el tiempo no más entonces ahí uno le pone 20 la fecha 29.04 del 2019 aquí al flechajo entonces el veterinario entonces aquí el motivo entonces le decimos aquí por ejemplo mordedura entonces por un entonces acá mordedura por un pitbull ¿listo? pitbull que tiene rabia bueno entonces acá le damos guardar registro él nos va a preguntar ¿va a grabar ese registro? le decimos no ¿listo? entonces cuando sea la consulta cuando sea una consulta control pues sencillamente la consulta control va a abrir el mismo esquema bueno supuestamente el mismo esquema ¿no cierto? el mismo esquema pero con el detalle de que en ese en ese formulario se va a activar prácticamente el cuadro combinado del ID mascota que ahí me dará pie para elegir la mascota y ella me traerá inmediatamente todos los datos correspondientes a lo que yo almacené cuando le di de alta a esa mascota entonces hasta aquí nuestro flujo de información como opera si no existe el veterinario hay que ingresar punto si no existe el cliente hay que ingresar una vez existe el cliente se ingresa la mascota después de que se ingresa la mascota se tomarán los detalles pertinentes ¿cuáles? crear una consulta de primera vez o una consulta de control si vamos a crear una consulta de primera vez todos los datos vienen ya alimentando un formulario pero si ya es de control entonces simplemente abriremos un formulario donde debemos elegir cuál es la mascota que le queremos situar el control en la parte de la consulta primera vez cuando se terminen los procesos ¿no es cierto? si es la parte de síntomas pues es obvio que nos debemos remitir a la receta en la receta obviamente va a haber más cosas que tendremos que alimentar ¿de acuerdo? pero en la receta cuando uno activa la receta guarda la información ¿no es cierto? pero en ese momento en que uno guarda la información remite o sea digamos vamos a pensar en lo siguiente yo llego y meto todos los datos ¿no es cierto? entonces ya grabé cuando yo grabé pues ya allá donde dice receta va a figurar el término zip entonces para poder cargar el enlace de la receta en ese botón yo le voy a hacer un doble clip ¿no es cierto? doble clip significa como decir voy a generarla entonces la puedo generar en ese momento en que la genere entonces está porque a veces puede pasar lo siguiente vamos a poner el siguiente la siguiente premisa ¿qué tal si de pronto el veterinario bueno en ese momento está dándole lugar a la consulta y resulta que bueno él ya sabe que el animalito viene con una cosa determinada de pronto viene accidentado pero resulta que no le podemos dar inmediatamente una receta todavía no se puede gestionar la receta entonces como no se puede gestionar la receta en ese momento entonces yo puedo salir sin ningún problema del registro si tengo todas las cosas a la mano pues yo le doy doble clip y de inmediato empiezo a generar la receta entonces la idea es que el sistema esté flexible para la persona que en ese momento alimenta ¿en qué sentido? si tiene los datos todos completos pues háganle pero si no los tiene pues que el mismo sistema sea flexible en permitir darle la oportunidad de mirar a ver dónde están todos los datos y reunirlos para luego proceder a terminar el proceso y punto nada más bueno amigos amigas hasta ahí vamos listo en el próximo video el número 36 entonces yo les estaré contando más detalles de esto esta clase de información es muy importante que si usted de verdad crea mi amigo amiga si usted de verdad quiere esta cosa empoderarla enormemente fuertemente yo le pido muy encarecidamente que cada video lo repita lo repita lo viva lo vea al 100% si no entendió la primera vez le pido que lo vuelva a ver y la segunda y la tercera si usted tiene alguna duda respecto al tema que está conociendo y quiere más por ejemplo yo quisiera avanzar en este proceso pero me gustaría como tener la base de datos vea comuníquese conmigo yo con mucho gusto le suelto la base de datos yo se la suministro pero necesito que usted se comunique conmigo quiero conocerlo un poquito más no acostumbro a botar mi información así de una no me gusta conocer la gente con quien trato la gente que estoy formando y todo eso creo que es lo más justo que todos como humanos merecemos bueno entonces no siendo más yo voy a cerrar aquí voy a salir de aquí y este video pues ya lo termino aquí y quedo agradecida con cada uno de ustedes por todo el tiempo que le han prestado a mi material a observarlo a conocerlo a digerirlo aprender de él conseguir las posibilidades de empoderar a través de él y me gustaría y me sentiría feliz el día que usted pueda decir voy a promover mi empresa voy a emprenderla con todo lo que aprendí de Sandra Liliana Yaya a través de Info Yaya Tech amigos y amigas muchas gracias por este ratico espero que hayan disfrutado y hayan aprendido y nos veremos en el próximo capítulo muchas gracias y hasta pronto